Se informa a nuestros asociados usuarios que EPN programó tareas de mantenimiento en la línea de 132 kV Utralco Zapala el domingo 7 de noviembre del 2021 en horario de 6 a 12 horas. Por este motivo se verá afectado el suministro eléctrico de todos los consumos asociados a las estaciones transformadoras de 132 kV Zapala y Las Lajas. Prensa Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala.